¿Dónde se cae el show? Escuché un comentario que hicieron en el ritmo de la mañana sobre el tema de los sonatas Fue bueno que hicieran ellos una aclaración o precisión que se trata básicamente de la psicología del conductor por el tipo de perfil de persona y aquí hay algo que podemos extraer y es como un avance o un desarrollo o implementación de una estrategia de mercado para insertarse en un nicho X tiene efectos secundarios en otras partes del mundo no creo que en Estados Unidos donde la estrategia de Hyundai tuvo tanto éxito tengamos ese problema de hecho en la sociedad norteamericana el conductor gringo como tal su perfil en sí tiene un problema tú no puedes decir que el conductor gringo es loco porque ande en un Sonata su conducta va a ser la misma a men de que ande en un Mercedes o que ande en un Honda Accord pero en el caso de República Dominicana esa estrategia de tener vehículos baratos con altas prestaciones produce precisamente un desfase mental de una persona que anda en motor y que tiende lamentablemente no solo a irrespetar su integridad física sino a poner en riesgo la de otras personas y esa desfase se pone de manifiesto cuando andan en un Sonata porque en verdad entienden que pueden manipularlo que pueden operarlo como si se trate del motor y es lamentable por un lado por Hyundai porque se puede decir que esto es un malestar de Hyundai porque en países de América Latina ver estos carros y estas jipetas con tantos features a un precio tan accesible hace que incluso gente que necesita adquirir cierto criterio y no sé si aquí estoy siendo ingenuo porque en mi país en República Dominicana el tema del cinturón de seguridad ustedes ven que hay choferes y hay mucha gente que no lo usa yo particularmente a mí me es difícil estar en un vehículo sin un cinturón de hecho lo he somatizado tanto que ya lo siento como parte de mí cuando estoy dentro de un vehículo pero no ocurre así con todo el mundo y eso se pone de manifiesto con los Sonata hay que volver a recordar la revolución que significó el Sonata en el mundo o más bien lo que hizo Hyundai vehículos como el Sonata el Elantra, la Santa Fe y otros tenían una gama de prestaciones que tú solo ibas a encontrar en vehículos de alta gama y fue así como Hyundai siendo tan agresivo actuando con el cuchillo en la boca no solo se metió en el mercado norteamericano sino que expuso a esas grandes marcas que estaban reservando esos features solo para vehículos de alta gama cuando Hyundai demostró que se podía poner eso a la mano de todo el mundo es una especie de lo que se llama o me refiero a lo que practicaron marcas como Toyota Toyota y Accord lo que se conoce como la ingeniería de la insatisfacción en donde se programa al consumidor para que inmediatamente adquiere un producto o un modelo X esté inmediatamente deseando comprar el próximo eso se llama ingeniería de la insatisfacción y se aplica en el mundo de la confección de productos y puesta en circulación de servicios eso lo inventó un CEO de General Motors que además era filántropo el señor Alfred Pete Sloan la ingeniería de la insatisfacción que es una forma de manipular al consumidor y condicionar el mercado de una manera más sofisticada que la ya tan archiconocida obsolescencia programada en donde los fabricantes se le dan un tiempo de vida útil a un producto que obedece no a las necesidades del consumidor sino más bien a las necesidades crematísticas de las marcas y empresas pero Hyundai revolucionó el mercado automotriz ahora una consecuencia adversa un efecto colateral un efecto secundario de esto es ver como dice Alberto Vargas en el ritmo de la mañana ver a gente andando en vehículos Hyundai y confundirlos con motores porque hasta hace poco en eso andaban en motores motores y caramba creen que pueden manipular el bendito vehículo por si fuese precisamente eso una motocicleta por un segundo pensé que Alberto Vargas iba a criticar la revolución que significó Hyundai en el mercado automotriz pero no es básicamente una crítica al conductor y me gustaría o me quedo más bien con la curiosidad de saber si en otros países América Latina está pasando algo similar con esta revolución que ha causado Hyundai y también saber si tú le darías el visto bueno a un Hyundai o a un Sonata en tu vida porque en República Dominicana también hay que decir que estos carros tienen un prejuicio un estigma social por el tema del gas que ahí también tenemos que adentrarnos en el hecho de que son de gas porque en Corea del Sur uno de los países más avanzados del mundo se determinó que era factible y bueno no solo para el medio ambiente sino incluso para nuestra salud utilizar vehículos a gas en vez de vehículos a gasolina esa es la razón de peso y como se deja ver quizás si aquí en nuestro país la gente estuviese un poco mejor informada ese estúpido prejuicio pues ni siquiera hubiese existido en el plano teórico de la persona que o el primer dominicano que se le ocurrió hacerle bullying como dicen o burlarse de una persona que anda en un Sonata yo he tenido tres vehículos Hyundai esta Santa Fe va a ser mi último vehículo Hyundai porque ya me jarté de darle cuarto a Hyundai como se dice en un dominicano y quiero otro vehículo ya para esta es una Santa Fe de la caja nueva tenía la caja anterior que llegó hasta el 2017 y antes de eso tenía un Sonata 2013 entonces y antes antes tenía unos cuantos Honda etcétera pero yo adquirí Hyundai por el valor histórico de lo que ellos hicieron pero ya está bueno me voy para otra marca después de después que me jarte o me canse de esta ahora bien es cierto que tenemos un estigma con el Sonata a nivel social y un estigma ese estigma social por cierto eso lo podemos o deberíamos desecharlo pero el tema de la gente que la gente que que anda conduciendo de manera temeraria o imprudente más bien imprudente es una palabra que engloba todo lo otro temerario falta de tacto agresivo violento o sea un manejo imprudente en las vías en un Sonata si tenemos eso y es un efecto secundario no deseado del éxito de Hyundai en introducir vehículos a precios exageradamente accesibles con prestaciones de vehículos de última esto es donde se cae el show señores de este lado un servidor aneudizando gracias por la atención que nos han prestado hasta ahora es lo más valioso porque se desprende de su tiempo en las calles de Santo Domingo tenemos estamos avanzando con el nuevo estudio para donde se cae el show también estamos estamos avanzando con los contenidos en el otro canal es importante para nosotros si tú deseas aportar para que este proyecto siga en pie puedes hacerlo en Patreon en www.impolíticamentecorrecto.com backslash no mentira www.patreon.com backslash impolíticamente puedes hacerlo justo ahora justo ahora a través de del link que te va a aparecer aquí donde está mi mano ahora una de las dos en fin ahí puedes entrar directamente y hacer tu aporte gracias por tu atención seguimos con más contenidos así que pendientes a suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te llegue cada nuevo video que hagamos desde las calles de Santo Domingo en donde se cae el show